Que levante la mano el que quiere beber Que levante la copa al que en el amor no cree Esta noche voy a darle hasta que me den las seis Que destapen más botellas y este coro otra vez Y que levante la mano el que quiere beber Y que levante la copa al que en el amor no cree Esta noche voy a darle hasta que me den las seis Que destapen más botellas y este coro otra vez Y que levante la mano el que quiere beber Y que levante la copa al que en el amor no cree Esta noche voy a darle hasta que me den las seis Que destapen más botellas y este coro otra vez Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo así Ese error es cosa de ayer A mí me gusta la parranindad A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena vaninda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranindad Y a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena vaninda Y darle gusto a mis placeres Y darle gusto a mis placeres Y darle gusto a mis placeres